El Evangelio Camilaبي Revisorla Hola. Hola, ¿os habéis sentido alguna vez como una hormiga dentro de una caja de envolver lavadoras? ¿O como una motita de polvo entre todas las pelucas que están bajo una cama? ¿Os habéis sentido alguna vez tan pequeños y a la vez tan grandes? Pues así me siento llorando. Bueno, el objetivo de mi intervención es contaros una idea que merezca la pena difundir. Y realmente tengo miedo de no poder cumplirlo. O sea, yo tengo 15 años, no tengo cáncer, no he estado nunca ingresada, mi familia y mis amigos me quieren... No recuerdo ni siquiera en mi vida que me haya dolido la cabeza siquiera una vez. ¿Qué sabré yo? ¿Qué voy a contaros? Pero bueno, cuando eres ponente TED te da un consejo que es que no hables de tu vida, que te centres en la idea que vas a difundir. Que si necesitas una historia personal para apoyarte, adelante, pero que te centres en la idea, así que eso es lo que voy a hacer. Probablemente la mayoría de los que estéis aquí me superéis no solo en edad, sino también en vivencias y experiencias enriquecedoras que se dicen. Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo delante de todos vosotros? Pues empezaré por eso, diciendo por qué estoy yo aquí hablando y vosotros escuchando. Yo hace ocho meses empecé a subir vídeos a un canal de YouTube. Y en esos vídeos lo único que dije fue mi verdad, fue lo que pienso. Cuando yo estoy en mi habitación con la cámara grabando, no hay nadie para corregirme, para debatir o para decirme que debo ser más políticamente correcta. Lo que digo es lo que quiero, lo que pienso, a pesar de que no sea lo correcto o aceptado socialmente. Y es que parece que simplemente diciendo tu verdad aportas un granito de arena a que la humanidad pierda el miedo a mostrarse tal y como es. Pero cuando nos mostramos tal y como somos, entra en juego el factor miedo, el factor verdad. Miedo a fracasar, miedo a hacer el ridículo, miedo a que se me olvide el discurso. Miedo a la verdad, a la verdad de que puede que no lo consiga, de que puede que sea demasiado difícil o de que igual no es lo correcto. Si yo estoy aquí solamente por ser fiel a lo que creo, os invito a ello, de verdad, tomároslo como una invitación formal para que dejemos de escondernos tras una coraza y nos abramos al mundo. Y es que yo creo que esto me viene grande. Yo lo único que he hecho ha sido decir lo que pienso. Así que de verdad os animo a hacerlo, os animo a arriesgaros, a fracasar. Y es que hace poco escuché a un chico que decía andamos por la vida con ruedines en las bicicletas. Desde pequeños nos educan como que el éxito es nuestro objetivo, como que es lo mejor. Yo creo que nos deberían enseñar a fracasar, a caernos y a levantarnos. No voy a negar que si luchas por lo que crees y das todo de ti, vas a llegar a conseguir muchas de las cosas que te vas a proponer, pero vivo en un país en el que fracasado es considerado un insulto cuando el que fracasa es el que triunfa. Puedes ser el mejor entrenador, el mejor rapero, la mejor gimnasta o el mejor socorrista del mundo. Pero para ello antes vas a tener que probar, aparte de mil cosas, te vas a caer y te vas a tener que levantar, vas a tropezar dos veces con la misma piedra o tres o cuatro o diez. Pero si por lo que luchas es por lo que crees, creerme si os digo, y esto me encanta, de que sois capaces de hacer cosas maravillosas. Y de esto sí que tengo experiencia. No vais a demostrar nada a nadie, os lo vais a demostrar a vosotros mismos, vais a demostraros que sois capaces de hacer eso que creíais imposible o que vais a ser esa persona que creíais hace un año que no ibais a poder ser o tomaros las cosas de manera distinta. Es solo un cambio, un clic en el cerebro. Esto yo lo comparo como cuando te pasan un balón en el último segundo del último partido de la última temporada que vas a jugar. Puedes estar preparado para que te pasen el balón o puedes dejarlo pasar. Pero el balón va a venir igual como las oportunidades. La cuestión es si tú estás preparado para recibirlo. Como ya he dicho, es solo un cambio, un clic en nuestra cabeza. Hace poco descubrí una nueva palabra, se llama resiliencia, que según el diccionario es la capacidad de una persona para superar situaciones traumáticas. Y la frase que pone de ejemplo el diccionario es la resiliencia potencia la felicidad. Oye, genial, ¿no? Una aptitud humana que nos puede permitir ser más felices, ayudarnos a ser mejores personas y a tomarnos la vida y las cosas de mejor manera. Pues, como ya he dicho, es solo un clic, un cambio en el cerebro. Una vez, hace más de un año, vi un vídeo que decía ¿Cuál es el lugar más rico del mundo? No es China, no es Dubai... ¿Sabéis cuál es el lugar más rico del mundo? El cementerio. Miles de millones de ideas que nunca se llevaron a cabo. Proyectos sin desarrollar, medicinas, historias, ideas que vale la pena difundir. Y en el cementerio está la cura contra el cáncer porque hubo alguien que no se atrevió a potenciarla. Tenemos miedo a arriesgarnos. Tengo 15 años y me han visto mil veces mi edad. Y lo único que he hecho yo ha sido ser yo misma. Y un claro ejemplo de esto es que no sé si habrá alguna persona más en esta sala que haya venido en chándal. Y menos un ponente. Para algunos igual soy una desarrapada. Para otros hippie. Para la prensa soy youtuber. Pero yo solo soy Claudia. Y eso es lo que me hace especial, es lo que me hace única. ¿Sabéis una cosa? A todos vosotros también. Si no os arriesgáis, no vais a conseguir nada en la vida. Y es que entrenando meses y meses aunque el mundo entero te diga que no. O pasando ocho días en una patera. O persiguiendo los sueños como te guía un balón. Así es como se consiguen las cosas. Arriesgándote. Y he oído muchas veces eso de que no existe una fórmula matemática que te diga confianza en ti mismo multiplicado por arriesgarte igual a éxito. Pero igual sí existe si hay alguien lo suficientemente valiente como para comprobarla. Realmente me he planteado mucho no hacer este discurso. Por miedo. Miedo a no superar las expectativas. Porque para mí están tan altas que me entra hasta el vértigo. Compartir mi filosofía con la gente creo que me estoy arriesgando. Y si al terminar recibo un aplauso, nuestra fórmula de confianza en ti mismo por arriesgarte igual a éxito puede verse comprobada. He hablado de varias cosas. He hablado de arriesgarnos, he hablado del miedo y de la verdad. Miedo y verdad, ¿no? Dos conceptos tan compatibles como explosivos. El miedo es verdad y la verdad da miedo. Paraos a pensar, no hay razón para callarse cuando no sabes cuántas personas van a estar dispuestas a escucharte. No hay razón para quedarse con las palabras en la boca. Y como dije al principio, Ted te recomienda que no cuentes tu vida, que te centres en la idea. Así que he querido dejar para el final lo más insignificante que podría deciros hoy. Me llamo Claudia, tengo 15 años, encanta de conoceros. Aplausos. 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 Aplausos.